Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Por no cumplir la ley de movilidad y dejar que plataformas den servicios de transporte sin ruta fija, más de 5.000 taxistas de la entidad se manifestaron para pedir a la autoridad que los apoye para trabajar. José Luis Guerrero, líder de la agrupación Línea Dorada, dijo que se rompieron las mesas de trabajo con la autoridad estatal, pues no se cumplió con tener un plan tarifario y mejores condiciones. Explicó que la manifestación se suma a la que se realiza a nivel nacional en diferentes puntos del país. El líder de Línea Dorada comentó que las plataformas han afectado a más de 30.000 trabajadores del volante y sus familias, pues se ha precarizado el servicio y las condiciones para trabajar. Las cifras de la Fiscalía General del Estado registran a 164 víctimas no mayores de 18 años que han sido asesinadas en un año y medio. Prácticamente el promedio establece que cada tres días un infante es ultimado. De los 46 municipios de Guanajuato, Irapuato es el que sostiene el primer lugar en los asesinatos perpetrados contra menores de edad durante el 2018 y el primer semestre de 2019. De forma particular, en León se ha suscitado casos que dejaron marcado el entorno donde ocurrieron, pero sobre todo en las familias que perdieron a alguno de sus miembros. Una bebé de pocos meses de nacida fue encontrada abandonada en el pórtico del Templo de Cristo Rey en la colonia azteca. El hallazgo de la bebé ocurrió a las 7.17 horas de este lunes al interior del recinto religioso ubicado sobre las calles Mármol y Cuitláhuac. Autoridades fueron alertadas sobre la bebé que vestía mameluco color rosa y estaba encima de un portabebé en color rojo con negro y envuelta con dos cobijas. Paramédicos de los cuerpos de rescate confirmaron que la pequeña se encontraba en buen estado de salud y que no mostraba huellas de maltrato o violencia. Continúa pendiente de nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.